No voy a controlarme, las dudas quería matarme, ni el mío era el amor Perdí a su amor muy tonto, por llamarte a lo tonto, y también me vi Le dije tantas solteras, dudé de mi compañera No me creo que me corriera, ni el mío era el amor Y por amor, le dije como un chiquillo para pedirle perdón Me dejaba su cariño, hay dos niños, qué dolor Se regresó Y por ella, tú en los ojos, me abrazó Y me dijo amor, duro ángel Y por ella, tú en los ojos, me abrazó Y por ella, tú en los ojos, me abrazó Y por ella, tú en los ojos, me abrazó Por ella, tú en los ojos, me abrazó